Cogiste una canción muy bonita de Faye que se llama Mi Media Naranja Tú la escogiste, no te hagas, no te hagas Así que, ponte tu micro, ponte tu micro Bueno, bueno, ¿sí? ¿Estás lista? Ya Lo más gracioso posible porque aquí Jan la hizo Gárate bien y también luz, ¿eh? Vamos, ese curado, ¿están listas? ¡Sí, venga! Mi Media Naranja de Faye con Sandra ¡Uh! Con todo el alma baile Logre que tú bailaras a mí Y me dicen que no se parece a Faye ¡Dígale! Flote, sé que flote Como en agua flote el pez sin dejar ¡Échale! Que te separaste más Toda la noche tú mi complemento Mi Media Naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otranita ¡Wow! Mi compleveto, mi Media Naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otranita ¡Wow!